Y esta marcha congregó alrededor de cinco mil comerciantes minoristas de la SUAI. Su objetivo fue protestar ante la decisión adoptada en la Asamblea Constituyente acerca de permitir las ventas informales en todas las ciudades del país. Mientras esta situación generaba el rechazo de los usuarios de los centros de abasto en Cuenca, los comerciantes minoristas de plazas y mercados de la URBE, agrupados en 57 asociaciones, realizaban por las calles centrales de la ciudad una marcha de rechazo al trabajo informal emitido en Monte Cristi por la Asamblea Constituyente. Los comerciantes cuando nos unimos también nos hacemos sentir y somos fuertes. Y por lo tanto ahora la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional, tendrán que tomar muy en cuenta si es que hacen medidas que vayan en contra de los intereses de quienes trabajamos ordenadamente, lo harán ya con mucho cuidado. Nosotros no estamos en contra del derecho al trabajo. Todo el mundo tenemos derecho a trabajar, pero ordenadamente. En la marcha los comerciantes solicitaron al alcalde y al consejo cantonal buscar los mecanismos apropiados para regular las ventas ambulantes, a lo que el burgo maestro Cabrera respondió. Nosotros respetamos al 100% totalmente el derecho supremo que tiene un ser humano del trabajo, pero por ese derecho tampoco vamos a permitir que la ciudad se vuelva un cauce. Los casi 5 mil comerciantes presentes en la marcha solicitaron además que a los vendedores informales se los ubiquen en las vacantes que existen en los mercados para ordenar así su trabajo. Hay algunos disponibles, por ejemplo en el mercado 27 de febrero hay puestos disponibles y en eso lógicamente nosotros estamos abiertos al diálogo, a la conversación. En Cuenca, Leonardo Sánchez y Televisión Telerama.